hola que tal yo soy su amigo groupderle y vamos a jugar un poco más de Gears of War 4 multijugador ya saben el puro no no espérate que que no que estás haciendo no salte de ahí estoy checando lo que es administrar recompensas ahora recuerdo nos faltan pocas armas otra de carrera armentística ahí está es que tengo varias que tengo que cambiar partida social rápida vamos a jugar más de carrera armentística principal ahí está además de que tengo que volver a clasificar porque ya saben que se reseteó la clasificación entonces ahorita están como que de nuevo tienes que volver a participar y clasificar otra vez entonces pues bueno es un detalle no y como casi no juego no le dedico mucho tiempo no le invierto demasiado tiempo a este tipo de juego entonces pues bueno no siempre me va muy bien que digamos ahí ves donde me va tranquilo básicamente lo que tengo aquí es la habilidad natural o sea que es lo que yo sé jugar porque pues la experiencia que yo tengo pero así de que le dedique o me practique mucho pues no la ventaja es que casi siempre grabo un vídeo por día de Gears of War lo que es el multijugado casi siempre porque también tengo ahí otros juegos pendientes que luego trato de hacer o que no he terminado como anima que yo de mi amor diablos escuché un estornudo ahora veo lucecitas pero pero bueno entonces como estaba diciendo no pues esa es la situación que a veces este pasa y pues bueno entonces no siempre juego muy bien entonces por eso siempre digo el puro estudio no porque la verdad no le dedico mucho tiempo o sea no soy así de que practico ni nada de eso o sea vamos me llego y soy un jugador casual que va subiendo de nivel casualmente excepto cuando ya eres 90 es bastante castroso en todo lo que haces es jugar hordas o casi siempre juegas hordas o tratar de cambiar tarjetas siempre es bueno es que es curioso porque las tarjetas que ganan son sueltas de si tú juegas mucho hordas te dan no esté más tarjetas de multijugador si tú juegas mucho multijugador te dan más tarjetas de hordas entonces ahí se van dando llegó un momento en que tienes tantas tarjetas de hordas porque casi no le dedico ya juego tiempo para jugar hordas que tú dices santos cielos que hago con todo esto pero bueno son un montón de cosas vamos a jugar lo que es carrera mentística que genera una tarjeta que se han recuerdo solamente son mil puntos el anterior yo bueno yo grabé otro pero perdimos yo estaba seguro que había ganado en la primera ronda y después dije a no va a ver si nos ganaron jajaja si estaba un poco es que es aquí cuando tú juegas con tus jugadores que estén como en tu nivel no lo sientes tan pesado no sientes así como que la frustración de las fuerzas matarlos a de no o sea tú vas te diviertes y vas a checar algunas cosas o sea no lo sientes tan agobiante como cuando por ejemplo el nivel de algunos jugadores es bastante bastante pesado y eso varía de acuerdo a las personas por ejemplo a deca deca le gusta jugar con jugadores en gelos en el gelo que sean más este que tengan un nivel un poco más alto que él porque le gusta mucho los desafíos pero porque es el único juego que él prueba gelo o sea él sigue la la saga de gelo pero por ejemplo yo así como que me frustra mucho cuando los cuando le tocan muchas partidas con jugadores por eso yo nunca voy a servir para un competitivo real o sea o sea si es competitivo esto pero un competitivo como torneos o cosas así yo no o sea no tengo un nivel ni tampoco ando buscando clan porque le va a ayudar yo no soy así o sea yo soy casual soy o sea y es mi cocido casual juego de vez en cuando me encanta y un sabor me encanta la serie pero no voy a andar dedicándole mucho tiempo más porque ya estás trabajando pues no puedes dedicarle mucho tiempo a muchas cosas verdad cuando eres joven tienes la ilusión o sea más joven no me refiero al secundario prepa tienes la ilusión de o más bien tienes más tiempo que invertirle a un juego no entonces pues eso está bien pero ya cuando vas creciendo vas teniendo más responsabilidades y pues bueno tienes que aprender a diferenciar todo eso porque pues así es la vida de acuerdo porque eres adolescente o de secundaria preparatoria te la puedes pasar si llegas hace un rato tu tarea que será pues unos problemitas bien sencillos y ya los terminas y ya tienes toda la tarde para jugar y pues como ya casi nadie juega afuera de hecho no la mayoría tiene ya tablets cosas así y los que no si juegan con sus hermanos de vez en cuando afuera pero tengo unos vecinos que ya juegan de vez en cuando esté afuera y guau no manches creí que será imposible jajaja pero bueno si es lo más es lo que las cosas van cambiando a través del tiempo yo he propuesto que si llevamos cuatro minutos y esta cosa todavía no enciende y así de ya quiero jugar jajaja que cosa era así de entonces pues bueno esa es la situación no yo nunca creo que vaya a jugar así uff a que por cierto hablando de cosas tal vez de acá después venga aquí o grave allá porque está en el df yo estoy aquí en veracruz lo que es este que y los cinco en multijugador realmente le está entrando con o sea ya me pidió el juego prestado jajaja como que se canceló o sea me hicieron esperar un montón para que al final se cancelar el juego o sea que les pasa bueno bueno entonces lo que es de cada mitad ya pidió en halo 5 entonces está práctico dentro de poco se va a comprar el xbox one y va a practicar tal vez me dijo que se compre una capturadora sino cuando venga de vacaciones o temporada este de descanso o de puente vaya a venir aquí a grabar unos vídeos de halo 5 pero la verdad ustedes saben que él no es mucho de hablar o sea no él no sé las partidas que ustedes han visto de halo es jugando el mismo o sea pero sin voz entonces va a quedar te ves las muertes todo eso mata bastante bien la otra vez yo no estaba viendo y aunque tiene más práctica del gilio cual y del rich porque ven que del 5 cambiaron algunas cosas va a este mata bastante bien al inicio como que ahí le iba dando ya después como que se fue recuperando aún así él sacaba 1 2 o sea de reactivos al inicio y después fue sacando 10 o sea todo 10 de diferencia entre entre muertes y asesinatos no pero bueno entonces te quedas guau voy a hacer esto le voy a poner pausa y les avisamos cuando ya esté el juego porque siendo bueno al final se nos hizo el milagrito después de dos partidas disueltas porque si se tardó dos partidas disueltas es que quité el cronómetro dije ahí lo voy a necesitar pero bueno después de dos partidas disueltas ya quedó esto que debería estar administrando bien los recursos del canal es que estoy pensando que tengo que administrar bien los vídeos porque ya estoy acumulando o sea estoy acumulando vídeos y llega un momento en que tengo tantos y sólo publico dos tres al día que diga caracoles que estoy haciendo pero por otra parte debo aprovechar porque llegará un momento en que ya no voy a poder o sea literalmente ya voy a grabar ocasionalmente un vídeo por día si es que no llego muy cansado porque ahorita estoy muy ligero de trabajo pero pronto la situación cambia y más si vas creciendo y tienes respuesta el canal jugando en serio no va a morir es el canal que yo es el proyecto que yo voy a tener conmigo hasta que pues youtube cierre porque pues bueno son cosas que yo voy a tener es algo que a mí me gusta y tal vez de vez en cuando ocasionalmente suba un vídeo o cosas así igual se los voy a dejar a otros para que continúe con el canal o sea yo es el canal sería el último así que no quisiera que muriera pero bueno no de lo pura no carrera no de lo pura equipo no es carrera mendística que si también cuando compras creo que los packs de élites te dan tarjetas los de élites son para que consigas personajes raros pero así así que me urge a tener un personaje raro pues ahora este ciudad vieja hay dos que llegan por la parte de aquí los que y si van a venir por aquí ya se chocaron al compa mierda mierda ah no era de yo era de ellos lol jajajaja y y y la llegan cada uno de los que se son llegan por aquí y la llegan cada uno de los que permiten que suán los jóvenes que si miena el traje un fútbol de los que se nos levantan del que se repara el enfoque el mensaje… que si miena el traje de estas en amenazaciones que si es el edifero que se está desplazado que sean de atracias tal vez que no hay que se saca de las armas ¿Qué? ¿Ya van a cambiar tan rápido? Oye, yo no he hecho nada Literalmente no he hecho nada No he matado, no me he dejado morir una vez Están todos por la parte de arriba, yo creo que no Lo mataron Mierda Esto se puso feo A ver, ya ves como está el asunto Todos están en la parte de arriba Lo siento, compa No quiero arreglarme Uy Yo vi aquí algo Seguro que vi un enemigo cerca ¿En serio? Yo te vi, tú me vices ¿Por qué seguimos con esto? Compa ¡Ah, bro! ¡Enemigo marcado! ¡Ah! ¡Ya está! ¡� ¡Schutica! ¡Gんですuelos! ¡Corre haga lo que es vivo! ¡San a mi camino! ¡San de mi camino! ¡No! ¡Dale lo que es sí! ¡Para lo que es! ¡No hay buen momento para eso! ¡Levántame! ¡Diablos! Aquí todos estamos acorralados Ahí está ¡Rápido! ¡Suprime a sus objetivos! ¡Nos hemos medio recuperado! ¡Nos hemos ido! Estos sí se los trae y así fueron por todos, mira ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado compas! ¡Ahí vienen todos! ¡Bueno! ¿Quién sigue? ¡Sí! Pues ya tiene la escopeta, ¿no? ¡Suspa pasar! ¡Ah! ¡No podemos asomarnos por aquí! ¡No! ¡No! ¡Pues ya hay que doy los compañeros! ¡Baches! ¡Ah! Y se tiraron al compañero ¡Diablos! Este sí estuvo bastante pesadito, ¿ves? Me asalto... No, pues sí La tenemos bastante difícil Imagino que... Y quiero creer que van a subir... ¡Contacto enemigo! ¡Oh! ¡Pero lo maté! ¡Ah! ¡No! ¡Mate a otro! ¡Ja, ja, 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 ja! Pues escóndete, amigo 3, 2, 1 ¿Vas a tratar de ir por aquí? No lo sé, puede ser ¡Oh, oh! ¡Ya me quedé sin munición! ¡No, no! Lo bueno es que cambiamos también Lo bueno es que cambiamos también ¡No! ¡Bueno! ¡Quién sigue! ¡No! ¡Ah! ¡Vistengo! ¡Toma eso! Si ya si, tal vez no deberíamos salir Cambiaron ellos, no nosotros Ah no, nosotros también cambiamos, ya escopeta Entonces tenemos la ventaja ¿Quién lo diría? Igual donaron mucha munición porque pues aquí ya Pero lo maté No tiene escopeta, la dos si tiene No es tan difícil ¿Quién? Diablo No es tan difícil Lo más beso es que ahí vienen todos Nooo, culo No, pues es que separados, ¿no? Les va a gustar juntos, no separados Separados nos van a tirar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí siempre donde nos bajan ¡Mierda! 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 ¡El tercero! ¡Mierda! 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 ¡Mierda!